La verdad que esta feria es de la facultad y todos participan porque todos tenemos encarnada el espíritu de esta feria. Proponen una mirada de la salud interdisciplinaria, compleja, porque ¿quién tiene la mirada ideal de los temas de salud? Ningún sector puede solo. La intersectorialidad y la interprofesionalidad es la única posibilidad de abordar los temas complejos de la salud.